Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en el maravilloso mundo de peca que este Que tal va la vida hermanos, nuevo episodio, visitando casa de suscriptores Así que hermanos, esperemos encontrar un buen parkour, una casa guapa Así que hermanos, pero además visitando casas de lujo y de suscriptores obviamente Un paso a like en este video y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto, vamos a iniciar chicos con las casas, vale, primer casa de lujo A ver, esta de Janetan, pues es la primera obviamente, o sea, se ve muy guapa Buah chicos, mirad el diseño de Halloween que tiene, o sea, está muy chulo, realmente, o sea, está muy guapa Así que nada chicos, vamos allá, tiene bastantes likes, por lo cual promete Puede tener un buen parkour y eso me gusta A ver Esto es una locura hermanos, esto es una locura, o sea Bro, está guapísima, eh, la casa Bro, 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 está muy chula, realmente, o sea, buah, aquí podemos subir por aquí Buah, qué guapa la casa, realmente Me gusta chicos, o sea, si soy sincero, me gusta bastante O sea, tiene aquí su cama, tiene aquí cosillas, tiene aquí cuadros de Halloween, los nuevos cuadros Buah, está muy chulo, mirad esta, esta tina de Halloween, está muy guapa A ver, por aquí, camas Uy, uy, uy Ojo, mirad, tiene hasta una cama de lado, o sea, es un vampiro Yo creo que el dueño de esta casa es un vampiro, o sea, el real A ver, qué más hay por aquí Buah, la taúd chicos, de Halloween Ya lo cerramos, ven, hasta luego A dormir, buah, pues es un buen escondite realmente, la taúd, a que sí A ver chicos, eh, bueno, pues la casa está guapa, no tiene ningún tipo de parkour O bueno, por eso, por eso, o por lo menos me doy cuenta que no tiene ningún tipo de parkour Pero la casa está muy guapa, mirad, aquí tiene zona de TV Tiene por aquí también zona de baile, de conciertos Tiene por aquí otras camas, está muy guapo Tiene aquí hasta zona de trabajo Impresionante chicos, estoy alucinando, eh ¡Ojo! Mirad esta cocina Está muy guapa O sea, esta casa, eh, está muy chula Realmente, o sea, hace un momento no veo una casa tan guapa como esta O sea, está muy guapa en todos los sentidos Pero bueno chicos, ahí está Vamos a subir rápidamente por aquí Buah, es que la ha diseñado muy bien O sea, ha distribuido muy bien los espacios O sea, aprovechó cada segundo de espacio que tiene, más que nada Pero bueno chicos, es hora de irnos, vale Porque ya hemos visitado la casa, más que nada Pero está muy guapa A ver chicos, le voy a dejar un buen like O sea, está chulísima Ah, y la casa de Yanetan Yanetan se llama Pues nada, muy chula la casa de Yanetan Me ha gustado, I like Venga chicos, siguiente casa de lujo A ver, vamos a entrar Bueno, primero va a consentir a mi mascotinga por aquí Que pobre chilla tiene ganas que la consienta Vale, ahí está perfecto Vale chicos, vamos a seguir con la casa de Bus Baby One Pues vamos allá A ver, que tal está Vale Vale, 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 vale Bueno, está aparentemente vacía O sea, sí, sí Bueno, tiene por aquí una mini cocina A ver, tiene por aquí el baño Vale Más, yo creo que se la acaba de comprar 100% chicos Sí, sí Confirmamos que se la acaba de comprar Chicos, impresionante Vale, a ver Bueno, hay unas camitas por aquí Un baño Sin papel de váter Pero bueno Bueno, yo creo que se la acaba de comprar Pero cuando la termine le puede quedar guapa Tiene por aquí un baño Vale A ver, a ver, a ver Qué más encontramos por aquí Tiene aquí un buen sinaco Vale Y tiene por aquí otro baño Bueno, pues la casa bastante Lo que me hacía es sencillita Es, o sea Realmente es una casa sencilla Porque se la acaba de comprar Más que nada Pero bueno chicos Seguimos visitando casas de lujo Siguiente casa de lujo De Halloween De Daniel Wood Ojo Con esto, ¿eh? Esto es nuevo Buah, qué locura ¿Qué? ¿Qué ataca? ¿Qué ataca? Bro ¿Qué es esto? Estoy impactado ¡Ojo! ¿Qué ataca? Eh, tengo miedo Tengo un poco de miedo Realmente Venga chicos Vamos a ver Qué tal está la casa A ver, a ver, a ver Vamos A ver ¡Ostras! Qué guapa la entrada ¿No? Así todo de Halloween Qué chulo ¿Qué es esto? Ah, para lavarse Las manos Buah Está muy guapo O sea, mirad Por aquí hay sopas Y todo Buah, qué chulo A ver chicos Tenemos por aquí Una zona de TV Zona de conversación Con amigos Tiene un parkour Tiene un parkour Chicos A ver ¿Cómo se ve el parkour? Es por aquí el inicio Chicos El inicio del parkour Es aquí, ¿vale? O sea Vamos a hacerlo Legalmente A ver Parkour time Chicos Un parkour Que yo tanto buscaba Vale Vamos Vamos Vale Aquí lo ojo Aquí vamos un poquillo Vale Vale Vale, vale, vale No me la quiero pegar Por fi, please Vale Vaya control Chicos De verdad Vaya control Aquí lo hackeamos Vale, perfecto Se la ha pegado el creador Y todo O sea Vamos ¡No! Chicos Pero Me lo quiero pasar Legalmente ¿Vale? O sea No se vale hacer trampa Chicos Me lo quiero pasar Legalmente Y ya está Hermanos O sea Pero vamos a ver Ahí se llega Puede que esté mal hecho ¿Eh? No lo sé Pero Me da la sensación A mí Vale Aquí todo bien Todo correcto O sea Me da la sensación Sí, se llega ¿No? Sí, se llega Se llega 100% Vale Y aquí ¿Qué es? La meta ¿No? Pues ole Mi niño Ole Creo yo Que es la meta O sea Ahí está Chicos Es la meta Si el angelgo lo ha confirmado Chicos Es la meta Es la meta 100% Vale Pues nada Vale Seguimos esperando aquí la casa Vale A ver A ver A ver ¿Qué más hay por aquí? Eh Un 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 No he visto, chicos, que tenga... Acá, 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 puede que... Ah, sí, sí, sí. Para que coma Gato King hay de una vez, chicos. Para que coma Gato King. Vale, ahí está, chicos. Está muy guapa, ¿eh? La casa. O sea, está muy chula. Vamos a decirle aquí... Genial. Al creador aquí, genial. Increíble. Hermoso. Ahí está. Pues nada, chicos. Ahí está, perfecto. A ver... ¿Qué más tiene por aquí? A ver, a ver, a ver... Un cuarto. Aquí ya había entrado, ¿no? Buah, ya estoy perdido, chicos. Es que hay unas casas tan grandes... Que uno se pierda, que sí. Pero está muy guapo, chicos. Hemos completado el parkour. La casa está guapa y todo. Así que... GG. Venga, chicos. Vamos a por la última casa. Vamos a darle un like. Porque me ha gustado. El primer parkour. Así que juego guapo de suscriptores. Buah, esta planta da mucho miedo. O sea... Mirad esto, bro. Da mucho miedo. Y lo peor es que te ataca. O sea... Te ataca. O sea... Vale. O sea... Está muy guapa la planta. Realmente. Venga, chicos. Siguiente casa de lujo. Casa de lujo time. A ver... Vamos a esta. A Lisa. Venga, vamos a la casa de Lisa. A ver... Vale. Vale, vale, vale. Está guapa. Tiene como una especie de parkour. Por aquí. Vamos a intentar subir por aquí. Vale. Tiene parkour. Confirmamos. Una especie de mini parkour. Vale. Vale. A ver. Salto acá. Y salto acá. Perfecto. ¡Ah! Que tiene el ascensor. Creo que esto era un ascensor, chicos. Mirad. Me meto aquí. Y salto. 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 ¡Ostras! Sí, es verdad, chicos. Yo quería hacer un episodio de eso. Porque hay mucha gente que no lo sabe. Pero ya lo sabréis con este vídeo. Pero lo quiero hacer. Quiero hacer un vídeo específico haciéndolo. O sea, está muy guapo. ¿A que sí? Un ascensor casero, realmente. O sea... ¿Quién se iba a imaginar que estos zapatos se pudieran atravesar? Está muy guapo. Pero bueno, chicos. La casa en general está chula. O sea, tiene muchas cosas guapas. Así que... Está muy chula, chicos. A ver... ¿Qué vamos a ir por aquí? Bueno. Este cuarto me falta. A ver... Tiene una cocina. Tiene por aquí un baño. Bueno. La casa no está mal, realmente. O sea, me gusta. Está guapa. Así que bueno, chicos. Eso ha sido el visitante de casas del día de hoy. Lo que más me ha gustado, realmente, es la planta, chicos. Ya sé que estoy un poco obsesionado. Pero esta planta está muy guapa. Me quiero comprar una. O sea, muy cara. Y está muy guapa. Mirad esto como me ataca. Bueno, eso es lo que más me ha gustado, realmente. O sea... Es lo que más me ha gustado. Pero bueno. Ahí está la plantica. Pero bueno, chicos. Vamos a casa. Porque quiero darle agua a mi mascota. Vale. Vamos a darle agüita a mi mascotinga. Vamos. Muy chulas las casas, chicos. Sí, sí. Están muy guapas. Que por cierto, para más visitando casas de suscriptores. Ya sabéis. Un pedazo de like. Y suscribiros al canal. Muy importante. Vale. Vamos a darle agüita por aquí. Perfecto. Ahí está. Bebe. Bebe, por favor. Cato King. Ahí está bebiendo. Así que nada, chicos. Dejad el episodio por acá. Espero que les haya gustado un montón. Ya sabéis, chicos. Un pedazo de like en este vídeo para más episodios. Muy importante. Suscribiros al canal. Activo la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Yo soy Felikink. Chao, chao.